Habitantes de Monterrey y Tamaulipas captaron la transición de un meteorito que cayó en Ciudad Victoria poco después de las 22 horas de este martes 6 de octubre. Protección civil, bomberos y la policía estatal acudieron al ejido Lázaro Cárdenas, el lugar de la caída del meteorito que solo causó un leve incendio de matorrales. Ahí encontraron una serie de rocas que se consideran hasta hoy los restos del impacto. Usuarios de redes sociales captaron en video la trayectoria del meteorito que dejó un estela visible en varios estados. Este avistamiento coincidió con el fenómeno astronómico en el que Marte es más visible desde la Tierra durante el mes de octubre, brillando en el este del firmamento cada noche y en el oeste antes del amanecer, gracias a la inusual cercanía entre ambos planetas. Aquí te dejamos algunas imágenes. Quédate con nosotros. Suscríbete. Te seguiremos informando. Te seguiremos informando. ¡Gracias!